Hola, ¿qué tal a todos? Hoy os voy a explicar la diferencia entre deber y deber de. Deber más infinitivo lo utilizamos cuando queremos expresar obligación. Por ejemplo, debo cumplir mi misión. En cambio, nosotros utilizamos deber de más infinitivo cuando algo denota una probabilidad o una suposición. Por ejemplo, creo que mis vecinos no están en casa. Deben de haber salido. Bueno, espero que os haya servido y nos vemos pronto. Un saludo a todos. ¡Chao!